Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Moloco Podcast, el podcast de la gente decente, el podcast más escuchado en el extranjero, el podcast que trata de entretenerte, aún si es que soy yo aquí, como diría Raúl Romero, solito. Y bueno, obviamente venimos gracias a Calimod, que efectivamente tiene esta nueva línea de zapatillas, de zapatos Smart Flex, 60% más livianos y mucho más cómodos, como dije siempre, a mí me encantaría ser 60% más liviano, no lo puedo hacer, pero mis Calimod sí, y el fin de semana pasado estuve en un matrimonio, y creo yo que los stories que hice bailando no dan realmente la magnitud de mis habilidades dancísticas, Así que, espero este fin de semana darle una nueva oportunidad, así que nada, gracias a Calimod. Ah, es verdad, te rompiste, ya no quiero verte nunca más. Bueno, entenderán que estoy acá sin mi partner, Charlie O, así que bueno, esperemos que esto sea un monólogo interesante. Leto no ha querido aquí, ¿no?, sentarse a mi costado, menos el soldado Villa Maravilla. Así que empecemos ahorita hablando de Galece, lamentablemente. Bueno. Permiso, permiso. ¿Yovan? Mi hermano, has venido a salvarme, por favor, dame la mano. He venido en modo Charlie O, espérate, dejame. La gente, estuve viendo los comentarios y la gente decía, no te pongas la camisa raya, olvídate de los sombreros. Así que he venido dispuesto a no interrumpirte. Ah, mira tú, qué buen detalle. Y es no menor, ¿ah? Ah, con todo. ¿Por qué? Vas a sacar los conejos del sombrero. No, 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 mi hermano. Si tú estás así, entonces yo también tengo que ponerme. Ah, no, no. Te pones... ¡Clin! Listo, estamos. Ahora sí, en modo Orozco. Cuéntame. ¿Qué ha pasado con Carlitos? Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Bueno, Carlitos Orozco tuvo un agradable, una agradable visita a Piura. Ok. Y ahí supongo que entre ceviches y cervezas, ¿no? Y fiesta, chapó un virus. El calor. Obviamente, ¿no? El calorcito. Y mi compadre, pues, no, ha llegado a Lima y está como perro con distémpero. Y yo te hice la llamada ganadora en la mañana, ¿no? Porque mi causa está de clínica en clínica. Claro. Si me mandó un mensaje, me dijo, gracias, Cholo, todavía no llego, no llego. La bicicleta está con la llanta baja, así que aquí estamos. Claro, me alegro. Y es una especie de revancha, ¿no? Porque ya habíamos hecho un programa sin ti, así que... Así es. Y los comentarios estuvieron simpáticos. Yo creo que sí. Ahora vamos a hacer que el cariño de la gente... Llamé a Silvana Cañote y me dijo que no podía, así que estamos acá ahorita conmigo. Qué malo, eres malo. Claro. Carlitos, Carlitos se va a apuñalar. Claro, pero cuerito, ¿no? Claro. Cuero firme, ¿no? Está bonito, está bonito. Yo que soy zapatero... Sí, claro. Hay que reconocer. Cuando está bueno, está bueno. Cuando está bueno, cuando las cosas están buenas, están buenas. 100% poderos premios. Mi hermano. Querido. Tú, mientras estabas rompiéndola en Arequipa... El fin de semana. Viste ahí la noticia, que obviamente ha sido la más comentada de todo el fin de semana. Ni el CADE, ni la liberación de alguna política por ahí, es el tema de Galece. Ni la fuga de Mijael. Ni la fuga del Chacal, nada. No, entré al Twitter como en la tarde y ya se empezaba a ver Galece, Galece, la reacción de la esposa y dije, uy, a esto va a traer cola. Claro, claro. Imagino por dónde iba, pero... Y vi un poco el video ya en el rebote en internet y la verdad es que... ¿Otra vez un futbolista? O sea, todavía no aprenden los futbolistas. ¿Qué pasa en este país? O sea, por un lado te diría que Magali ha vuelto con la pierna arriba. Y no es que los futbolistas hayan dejado de hacer sus travesuras, sino que el equipo periodístico de Magali se almuerza ahora el del comercio, el de la República. O sea, es un nivel de detalle similar al de Ojo Público. Bueno, yo creo que siempre han hecho ese trabajo. Lo que pasa es que el tiempo que estuvo fuera de televisión fue como un break para todos los que les gusta... Porque Peluchín sacaba sus cosas, pero no era a ese nivel, ¿no? No era como... Sí, probablemente no tenía ese presupuesto, ¿no? Sí, claro. Creo que cuando ella entró en su programa pude chequear que mucha gente criticaba el hecho de que no llegaba a las cifras que había tenido cuando se retiró de la televisión. Así es. Y eso hace que muchas personas, las personas que son competitivas, es como que recibas shots de gasolina, inyecciones de Red Bull a la vena y es como, ah, no, no es que me van a sacar, sino ahora la gente que trabaja conmigo viene con indicaciones, ¿no? De ser mucho más radical, más incisivo. O sea, que es como, ah, Magali ya fue. Claro. Eso es lo que se leía. Ah, ya fue. Claro, ella dice, ah, ya, todos están equivocados. Porque yo decía, en un mundo post-Instagram, donde ves la vida de los famosos, si quieres, sin filtro, digamos, a través de sus system stories, a través de sus posts, si quieres, con una llegada, supongo, masiva, ya Magali y sus zampais no tenían mucho resparo. Pero en cuatro meses ha sacado lo del insulto de Nicola Porchela, lo de la Pantera se agarra, lo del problema este con el Zambrano, ¿no? El Prisa en Domínguez. La Pantera fue el... Sí, claro. Uy, ese fue... Sí, sí, sí. Lo de la rosadita esa. Se fue aniquilado. O sea, estás hablando de que en tres meses ha sacado crema, crema y golpe tras golpe. Claro. Además que yo creo que ella que empezó con todo el tema de los zampais, Sí, claro. que después se convirtió en un gran negocio para poder, digamos, reinventarte en la televisión peruana. Sí, claro. En verdad es una fórmula antigua que viene de media hollywoodense. Y ya es como... Uno pensaba, es como que ya el zampais está medio caído porque ya sabes que es armado, ya sabes que viene con cola, ya sabes incluso cómo se va a desarrollar la novela, ¿no? Pero me dio la impresión que la de Alese no se la esperaba, ¿no? No se la esperaba ni su esposa. O sea, yo he agarrado esa nota, ¿no? La que ya tiene casi 700.000 views en YouTube y la he desgranado a todo nivel, ¿no? Lo primero es como, para empezar siempre, es una cita de Oscar Wilde, gran provocador, como tú comprenderás, ¿no? Que decía, lo único que hace emocionante al matrimonio es la infidelidad, partiendo de ahí. En segundo lugar, me llama la atención que la nota tiene las canciones más precisas y más exactas, como para hacer un Spotify preciso. Si quieres te doy la lista así, chiquita. Escuché una canción. Lo que pasa es que escoger las canciones y justo ponen la parte de la letra en la imagen. Exactamente, claro. Es como escoger un buen soundtrack para la película. Esa imagen no te la vas a olvidar nunca. Sí, obvio. Y la gente se va a quedar pegada. Y lo más probable es que si la canción no era muy conocida, se vuelva tendencia en el... De todas maneras, ¿no? O sea, la gente dice, es televisión basura y todo lo que quieras. La estás arruinando la vida de una familia. Sí, eso está. De un lado. Pero del otro, hay maña y hay artificio. Y hay un poco, si quieres, ¿no? De arte, por decirlo así. Un arte malicioso. Un arte utilizado para el mal. Pero mira, te está diciendo que empieza con aquel viejo motel de David Pavón. Un clásico. Creo que el bullying más grande que recibió fue... ¿Por qué el Wimbledon? Sí, claro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ya, compadre? Eres galés, mi hermano. Tienes una... Tienes buena billetera. Aquila un departamento, un Airbnb. Y se acabó. Sí, sí, es cierto. Esa fue la primera crítica que vi. Ahora, haciendo un paréntesis con lo que dijiste, ¿no? Ajá. Este, a ver. Los periodistas de espectáculos, los hurracos, como son conocidos acá, parte de su trabajo es buscar, así como existe TMC en los Estados Unidos. Uf, de todas maneras. Porque no, o sea, te persiguen desde los... O sea, no, no, esa gente sí no escatima. Incluso tienen, este, utilizan gente que ni siquiera es paparazzi, sino cualquiera que estaba por ahí al costado, pum, le sacan la... Hay una película maravillosa que se llama Nightcrawler, ¿no? Uy, con este... Ya la tengo ahí por ver. Sí, sí, sí. Es buenísima. Es igual, esos límites entre la intimidad, ¿no? Y realmente esa búsqueda de noticias ya si quieres morbosa. Pensé que era el remake de una película que hizo Darin. ¿Puede ser? Ah, man, ya. No, 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 no. No es el remake. No es el remake. Que es un periodista, este, los lechuceros, los que trabajan de noche y buscan esa, la noticia morbosa. No, no es el remake. No, no es el remake, pero también tiene que ver con ese tema, ¿no? Porque, por ejemplo, sí hay, en TMC no tienen ningún reparo, están ahí. Como que esta línea es el garaje de Kanye West y ellos están justo ahí en la esquinita. Hasta el límite de la realidad. Yo estoy en un lugar público con un lente de 200 milímetros apuntándote justo al ojo. A lo que iba porque lo dijiste, ¿no? Esta gente que muchos creen que son los que destruyen la familia. Sí, claro. Uno tiene que pensar que cuando uno se convierte en una figura pública, sea futbolista, político, músico, actor, lo que sea, te conviertes automáticamente, o sea, automáticamente es como que le das un permiso a los periodistas o a la gente para que, digamos, escrutine tu vida. Así es. Y si tú te expones, si tú pones y sales en una situación embarazosa como el caso de una infidelidad, eres tú el primero en que ha tirado esa piedra para romper tu familia. Eso tiene que quedar claro entre la gente. O sea, no es el periodista, no es el que te filmó, no es el que te recibió el DNI en la puerta del hotel, el que te vendió el gorrito para que no la caes. No son los culpables. El culpable es la persona que esté involucrada, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que hacerse responsable. Sí, tiene que hacerse cargo. Sí, totalmente. Pero bueno, no te quería cortar con el tema de... No, no, no. Me parece bien que haces esa cotación porque, claro, o sea, uno tiene que hacerse cargo. O sea, puedes, como el otro día le escuché a un amigo que decía, tú puedes agarrar y destruir un cuarto, pero al salir de ese cuarto tienes que limpiarlo, por lo menos. No voy a decir limpiar, como decías, tu caca, ¿no? Sí, totalmente. De todas maneras. Pero bueno, sigamos con la lista de canciones. Aquel viejo motel de David Pavón, Mi cama huele a ti, de Zion y Lennox, con Charlie Kroos. Esa es la que escuché. Esa es la que escuché. De ahí, me gustan las bandoleras de los cuatro de Cuba, ya cuando empiezas a hablar de la chica, etcétera. Sí, claro. ¿No? Aprovechemos la noche de Hugo Aguilar, que ya esa es una salsa ya de experto. ¿Pero cuánto tiempo duró la nota? Como siete minutos. Pero, o sea, hay una musicalización interesante. Esta salsa solamente la sabe la tienda que está detrás de Polvos Azules, especialista en salsa. Ya, esa ahí, Hugo Aguilar. De ahí, obviamente, el chuculún de Mickey Santana, cuando hablan a detalle cuarto por cuarto de Wimbledon, ¿cómo es? Lo vi, vi una toma que salía Pamela Anderson, que te recibe costado. O Halle Berry. Halle Berry. Yo no lo entiendo. Claro. Se enterarán que son imágenes de un hotel, ¿no? De ahí, una gran canción que se llama Sábanas Blancas de Costa Brava. No. Genial, increíble. De ahí, Los Infieles de Aventura. Tú me quemas de ahí, Santiago. Escúchame, tú me estás ganando tu playlist de Spotify. Si yo tuviera alma, habría mis teco. Las canciones con las cuales Galeste fue infiel. O sea, ya existe un Spotify. Debería haber un Spotify ahí. Le estoy dando un pase con Triángulo. Yo no lo haría porque, en verdad, me da reparos. Y finalmente cierran con el remix de Galese de Tito Silva. Galese, 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 Galese. Oh, terrible. Imagínate, mi hermano Tito Silva le pregunté, oye, han utilizado tu canción, te han pidido permiso. Y me dicen, no sé, mi hermano, en verdad no me ha gustado que hayan utilizado mi canción. ¿Pero uno puede reclamar eso o no? O sea, si es una nota que no es un comercial, no es como la pauta de un bloque, si es que te pasan así como un... Creo que hay cierta cantidad de segundos. Pero no sé cómo es, no sé cómo mi compadre es el tema de los derechos, si es que es un mismo remix de una canción de Nino Bravo. Así que no sé, en verdad. Esperemos que él lo aclare en algún momento. Le va a preguntar. Oye, imagínate, no sé, cómo se sentiría Galese cuando esté en el carro y escuche algunas de esas canciones. Sí, terrible, obvio. Amuanta. O sea, no solamente está en la musicalización, sino también en la pluma del mismo compadre que redactó la nota. Y obviamente te voy a dar mi línea que me parece la más destructiva de todas. ¿Puedo? A ver. Y es que esas manitos que nos llevaron al Mundial estuvieron recontra gilitas intentando atrapar los remates de esa peligrosa delantera que le ganó por goleada el mano a mano en ese hotel. Escuché, escuché, yo que me quedé en una que decía, fue a entrenar con una delantera que lo puso en jaque más que en los entrenamientos del Dele. Uf, crudo. Hay que ser frío, ¿no? Hay que ser frío para escribir eso. ¿Y qué ha pasado después de eso? ¿Él se ha pronunciado o no? A ver. Porque creo que al día siguiente tenía el partido, no, el domingo tenía el partido con Alianza. El domingo tenía el partido y según lo que me dice mi hermano Leto, yo no veo fútbol peruano hace un año y medio completo. ¿Cómo no? Porque si ha habido podcast donde tú eres una eminencia del fútbol. Pero fútbol peruano casi ya no veo muy poco. Voy a ver la final nomás. Tres kilos, Messi. Es que me hace acordar mis años en Medianegros, en CMD, que yo bebía todos los días partido y es como ya necesitas esa distancia. Ah, ya está bueno. Pero me dice que fue figura. Es como así como Chilaverno. Lo vi ahora, vi que tuvo una buena performance. Alguien puso como que un 5% más de lo que había rendido en los partidos de la edición. No, en serio, lo vi por ahí en Twitter. Y tal cual, dices como Magali en esos momentos donde parece que Magali no llega a los números, supongo que Agalese también agarró y le habrá dicho al entrenador, oye, si es que falla ahorita, nunca más vuelvas a colocar en tu vida. Pues qué complicado, ¿no? Tener que pasar por una situación así y a los dos días tener que enfrentar un partido en el cual tienes que estar 100% metido, concentrado en el partido. Sí, obvio. Ahora, hasta donde yo sabía, los futbolistas usualmente 3 o 4 días o una semana antes de un partido importante concentran y no tienen permiso para salir. Entonces, ¿cómo es la figura? ¿Se escapó o ya no se concentra? La noticia se emitió el viernes, pero seguramente se habrá grabado un martes, ¿no? Ah, puede ser. Claro, tienes razón. Martes día es tramposo, pues siempre es, ¿no? Lo sabes. No, mi hermano. Bueno, ¿tú ha sido el buen día o no? No, no sé cuál es. Yo tampoco. O sea, lo he visto un rato en el video. Ah, o sea, ¿qué edad hay como que tipo en la subida de la Costa Verde? Como quien sea, como de pal callao. Ya, todavía. Y no es mi zona, ¿ves? Así que es como, no voy por ahí. Todavía en la Costa Verde. Es como un cliché de así, noventero, ochentero. No es como, ¿por qué, men? ¿Por qué? Pero de todas maneras suena a que uno o lo han estado siguiendo todo el rato, o la chica lo ha echado, o alguien del Wimbledon lo ha echado. Bueno, eso es un poco a lo que me refería hace un rato, ¿no? Sí, claro. Con el tema de toda esta escuela que nació a partir de los Zampais, del inicio, ¿no? Estamos hablando de los noventas, ¿noventas eran? Sí, noventas empezó. Yo me acuerdo que alguna vez un periodista, una persona que trabajaba en el equipo, me confesó que, claro, que mucha gente utilizaban los Zampais como para entrar. Eso, bueno, y esto es algo que lo sabe mucha gente, ¿no? Sí, obvio. Creo que incluso, por ejemplo, Andy B comentó que le pagó a Susy Díaz 3.000 soles para, o sea, maquinar que ellos se estén en una relación y a partir de eso hacer el trampolín a la fama, ¿verdad? Es muy probable. Sí. Es muy probable porque cuando esa persona me contaba eso, me decía, bueno, sí, o sea, acá la gente viene y me dicen, a ver, ¿qué oportunidades tengo para poder entrar a un programa de televisión? Te estoy hablando, esto era pre-años antes de, esto es guerra, y todos estos programas de reality que tuvieron, creo que tuvieron un tiempo también donde las relaciones eran una parte importante, exponer sus relaciones era una parte importante del programa. Que era como 80% eso y 10% juego. Ah, mira, alguna vez lo leí por ahí. Claro. Y yo me acordaba esta conversación y me decía, sí, pues no, acá viene y lo que empiezas a ver es perfiles. Y hay gente en el medio que, bueno, sí, te dicen, me presto para armar esto, te voy a cobrar un fin mensual y hasta donde te dure, si te funciona bien, ¿no? Claro, depende de tu carisma. Yo te centro la jugada. Ya si tú agarras, si eres el, ¿no? El Gordo González, 10 puntos. Exacto. Pero si eres simplemente alguien así que no pega con la gente, nada. Y eso pasaba con si quería ser modelo, si quería ser animador, si quería ser cantante. Claro. Y de hecho, ¿no? Mucha gente que hemos visto desfilar al principio como lo, por eso es que yo siempre digo, ¿no? Cuando la gente, yo veo, a veces me pasa que me tomo foto con alguien. La última vez me tomé foto, me encontré con Cristian Domínguez en las oficinas de RPP y estaba ahí la gente y nos dijo, oye, chicos, vamos a tomarnos una foto y pum, nos tomamos una foto juntos. La subí a las redes y la gente empezó. Hay gente que me empezaba a dar con palo, pero ¿cómo te vas a tomar una foto con este tipo? Yo lo conozco como cantante, no sigo su vida privada, no sé si está casado, si ya no está casado, no sé cuántas veces ha sacado los pies del plato. Pero lo que sí sé es que dentro de un mundo tan competitivo como es el mundo de la cumbia o el mundo de la actuación en general, este tipo de cosas, ¿no? Los ampais, las sacás de vuelta, a veces son utilizadas, mal utilizadas, para lograr cierta exposición en los medios y eso al final se refleja. Que ahí se rentabiliza. Se rentabiliza totalmente. En buen romance, tipo yo como cantante de cumbia, sin escándalos y sin ese boom mediático puedo cobrar X, después de eso, sobreviviendo a eso, puedo cobrar 3X. Totalmente. Y lo que pasa, y ojo con esto, no estoy diciendo que no estoy hablando ninguna relación a ningún personaje, la verdad es que no me meto mucho en la vida privada, no me meto en la vida privada. A veces cuando viene, no sé, mi esposo me cuenta, oye, ¿has visto esto? Y le digo, fue, o sea, no sé quién es o no sé por qué. Pero lo que sí sé es que detrás de cámaras existe todo este mundo, que mucha gente ignora. Y que justamente se trata de eso, de alimentar ese morbo en las personas para que las personas hablen y generen esta tendencia. No sé si es el caso de Alese. Pero creo que la gente, yo creo que a estas alturas ya, ya hay que tener un poquito más de visión. Y sí, bueno, ya está. Es algo que tienen que arreglar entre ellos. Sí, tal cual. Y ya se ha hecho una novela, porque la esposa ha borrado todas las fotos del compadre en Instagram, que ya se ha cambiado de nombre, ya. O sea, este evento termina para dar cola para un montón de cosas, ¿no? Y aparte, o sea, ya el tema de la selección se ha vuelto tan atractivo mediáticamente, ahora que ya no son los héroes, sino ya están un poco más aterrizados a la modernidad, que es como que, por ejemplo, salió Shirley Arica en El Valor de la Verdad a echar a varios en una fiesta así como, ¿no? Como si fuera el gol de los incas parte 2. Claro. Y han vetado ese... Esta nueva moda de salir a echar, ¿no? Voy a hablar de las relaciones que he tenido. Y es como... Sí, en El Valor de la Verdad donde me pagan por ello, ¿no? Y yo digo, pucha, imagínate que alguna vez en tu vida, ¿no?, saliste con una persona de la nada, o sea, en tu anonimato, y de repente por X razones en la vida te convertiste en una persona famosa, exitosa, ya sea porque eres actor, músico, escritor, youtuber, podcaster, lo que sea, ¿no? Y de pronto aparece una fulana que de repente, o un fulano que te habías olvidado que había existido en tu vida, y de pronto dices, no, yo estuve con Hugo. Y Hugo, bueno, sí, pues no, no rindió. No rindió. Y tú dices, pero... Y me pones una nota todavía. Claro. 12 de 20 en su mejor momento. Y tú de repente Hugo dices, bueno, pero en ese momento yo estaba, pero era un pipiolo, estaba, no tenía experiencia, hacía frío, estaba confundido, qué sé yo. Tal cual. Tenía una pelea de gatos en mi cabeza, mi amita estaba mal, no sé. ¿Por qué crees que esta gente aparece y hace estas cosas? Claro. Business es un business. Money talks and bullshit takes the walk. Es así. Claro. ¿Te parece si cerramos este bloque con un top 5 de los mejores slash peores ampays de Magali? A ver. Pero no es gratuito, porque ahí vamos a ver el giro homoloquial. Porque yo estoy harto de que siempre se utilicen las herramientas del mal, no solamente para hacer el mal. Así que nosotros vamos a utilizar las herramientas del mal como un clickbait, esto de los mejores ampays de Magali. Y en base a esto, en base al evento que circunscribe el ampay, vamos a recomendar o una película o un disco. ¿Te parece? Ya. Somos lo que somos. Ya. Paolo Maldonado con Sergio Villuz. La escena es esta. Están los dos compadres junto con un grupito de gente ya casi de mañana. Después supongo lo que fue un terrible juergón. Ya. Y en un momento a Paolo Maldonado se le acerca a Ubi Lluz y hacen un trencito. ¿No? Y hay una manito coqueta a Ubi Lluz que agarra ciertas partes de Paolo Maldonado y obviamente, claro, se hizo todo un escándalo al respecto. Y ya me acordé. Gran momento noventero. Ok. ¿No? Y claro, tiempo después, Paolo Maldonado comenta que él estaba echado viendo Magali. Qué cosa curiosa, los futbolistas ven todo de todo. Si me queda claro que el futbolista se sienta y veía tanto a Peredo como a Fútbol en América como Magali y siempre está enterado de todos. Ajá. Y si no, alguien le comenta. Sí. ¿Ya? Y él estaba ahí echado dice con su novia y ve, está viendo Magali y dice, más adelante, un futbolista de la U metido en un problema y él se ríe. Ah, ¿quién va a ser? ¿No? Y la... ¡Uy! Así, así, eso. Este pasito va a ser la sensación en todos los tonos de Año Nuevo. Este es el baile de la manguera, señores. Ahora, mientras que vas pensando en qué libro, qué película puedes recomendar, voy a decir algo como para un poco ayudar a los futbolistas. Así es. Yo he tenido algunos familiares futbolistas y he conocido algunos. ¿El búfalo Tomásevich? No. ¿Ah, no? Él es mi primo, sí, pero me refiero de los antiguos, de los más antiguos. Hablamos ya de este... Un poco de la... A ver, de la época de Quiroga, por ahí. Ya está, 70. 70, 80. Y me contaban, por ejemplo, cuando yo he ido a ver entrenamientos o cuando los veía jugar o los veía entre amigos, hay mucho jugueteo de las manos entre los jugadores. ¿Por qué? Porque cuando me contaban, yo decía, pero tío, ¿y por qué le pellizcas el poto? No, no, no. Ahí esa cosa. No, me decía, lo que pasa es que estamos acostumbrados porque cuando uno está en el área para esperar un centro o un tiro de córner, antes, no sé si todavía existe porque ahora el HD te mata si te mata si sales en esa toma, pero antes los jugadores agarraban y se pellizcaban el poto, las pelotas, porque eso distraía al contrario y te permitía meter un cabezazo y eso no estaba, digamos, no era validado como un foul porque pasaba desapercibido, pero el contrincante o te quería, te buscaba la bronca, ¿no? ¿Qué te pasa? O viste incluso que quieren darte un beso, ¿no? O sea, todo vale para poder tener ese segundo de ventaja. Así que yo diría que por ahí esos juegos van un poco más y así es como te empiezas a jugar con tu patas. De todas maneras, ellos salían al estadio y Pablo Maldonado, para mí un mediocampista infravalorado, para mí era un crack, salían las canchas y la gente lo molestaba de homosexual, que era como el chongo noventero en ese momento. Pero si tuviera que recomendar una película, tengo que ir al gran Wong Kar Wai, Happy Together, ¿no? una película, este... Ah, te me pones así, Sí, me pongo así en ese plano. Sí, él agarra, es tan crack, ese compare, que simplemente fue a Buenos Aires con dos actores y una chica y agarró y dijo, ya, ¿sabes qué? Vamos a vivir un rato en la ciudad, vamos a ver qué se me ocurre y dijo, ¿sabes qué? Creo que la película va por un romance entre dos coreanos que están acá y, ¿sabes qué? La chica, no, regresa a tu casa. Se regresó y hizo una película sobre un amor tóxico entre dos compadres, dos asiáticos en Buenos Aires. Uf, increíble. Te me pones caleta. obvio, es que tengo que ser, ves así en ese plan, ¿no? Obvio. Vamos, Malú Costa y Aldo Al Chese slash Hamilton Prado con Cindy Marino, ¿no? Ambos futbolistas casados que salen con El de Malú Costa creo que fue uno de los primeros, los más conocidos, ¿no? Así es. Baja su barrillita, baja su Malú, suave que te golpeas con el freno de mano. Uf, ¿no? Y Hamilton Prado con esa frase genial, ¿no? Donde según Cindy Marino él le había dicho que ya estaba separado, ¿no? Y ella se sentía muy dolido y su esposa, salió él con su esposa Magal y hablar un poco de cómo estaban lidiando con el asunto. Claro. Y hay esta frase genial donde le ponen el micro hablando de este Roche y dice, claro, yo entiendo que ellas se estén dolidas, pero ¿quién me entiende a mí? Claro. Comprendo, pues, de la forma como se hay que sentir, pero ¿quién me comprende a mí? Eso es lo más complicado. Ahora, crack, ¿qué te...? Ponte a pensar. Sí. Tú, 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 si eres ampañado en una situación de infidelidad, así seas muy famoso, sí, claro, te sentarías en un set de televisión con tu esposa para hablar... En la vida. Me vuelvo loca. ¿Eso qué te dice? O sea, es un tema de educación, me imagino, ¿no? Yo creo que también es un tema porque a alguien le funciona, a alguien le está más allá. El programa le va a ir muy bien, de eso no me queda duda, pero a alguien más allá de las dos personas que están sentadas, claro, está sacando partido de eso, ¿no? Y ahí es cuando uno dice, a ver, ¿qué tan real puede ser esto? Sí, ya todo se vuelve ya nebuloso, ¿no? Y oscuro. Porque finalmente no hay una cámara que dice, bueno, sí, acá estamos, estamos viendo la acción, ¿no? Porque finalmente, incluso hasta el video de Malú Costa, tranquilamente tú ves, ¿no? Lo que sucede, intuyes, asumes por experiencia quienes han estado en un carro haciendo piruetas, travesuras, actos de contorsión, contorsionismo, asumes, pero no sabes si realmente puede ser ficticio. Sí, obvio. Puede ser una... Y no era 4K como para hacer zoom y exactamente ver algún detalle. Si te das cuenta que el tema de los zampais siempre son como esos videos, vivimos en la época del HD y te das cuenta que los zampais son como los videos de los alienígenas. Así es. Que siempre son borrosos. Nunca se llega a definir si es una nave, si es alargada. Claro, entre Magal y Choi están ahí también, ¿no? No se sabe muy bien qué es qué. Esas cosas a mí me llamó la atención. Es más, creo que este fin de semana salió a un cantante de cumbia también lo abordaron. Pero Loli, creo. Pero Loli. Lo abordaron en el carro y la gran clase internacional y han dicho, claro, que para ser un equipo tramposo ya tiene la delantera y tiene el arquero, ¿no? Mira una chica que trabaja en un casino que siempre la recoges a las ocho de la noche y te quedas con ella hasta la una de la mañana más o menos. No. Totalmente. Pero si tuviera que recomendar un disco, no estos hombres casados que se comportaron mal, Marion Gave, Hear My Dear. También Slash puede ser Bob Dylan, Blood on the Tracks. ¿No? Vale. Funciona por ahí. Ya. O sea, no sé si sabes la historia de Marvin Gave, justo la de ese disco, Hear My Dear, el 38. Él está casado con la dueña, con la hija del dueño de la discográfica y Marvin Gave tenía un contrato por una cierta cantidad de álbumes que le había ido bastante bien. Tuvo un álbum en el 76 que no le fue tan bien en ventas y tenían el contrato por un álbum más. Entonces ya estaban en un proceso de divorcio, etcétera y la idea era que por la separación ella se iba a quedar con el 50% de las regalías. Así que él hace un álbum acerca de ese proceso de la ruptura amorosa y lo titula Hear My Dear que significa aquí está mi amor, toma el álbum y la mitad de las regalías. Buen jugado. Buen jugado. Y es un disco maravilloso en verdad. Sí. Bueno, Marvin Gave es un capo. Es un crack. Ya, vamos ahí al siguiente puesto. Tercero, tercer puesto. Las Prostibedets o lo que se llamó Prostibedets. Ya es de ahí donde Magali totalmente cruzó la línea absoluta de la invasión de la privacidad como el álbum de Eddie Santiago. Este fue el caso que sonaba que fue con ayuda de Montesinos porque era una cortina de humo por un tema político. Sí me acuerdo. La figura es Magali contrató un compadre que pidió los servicios de tanto de Isabela como de Mónica Daro y se encontraron en una habitación del hotel, hotel que estaba obviamente orquestado y donde habían cámaras y donde se consumió el acto sexual. ¿Era el mismo brother que se peló como un millón de dólares o de soles de un banco? Ah, no estoy seguro. No estás seguro. Pero no me sorprendería tampoco. Sí, sí. Hay un pata que hizo que no me acuerdo y corrió la voz incluso que todo ese ampai fue una cortina de humor que estaba por Montesinos cosa que Magali hasta el día hoy refuta a más no poder y bueno, Magali fue... Sí, yo no sé. Mira cómo te mira a Conan. Mira cómo te mira a Conan. Claro. Sí, sí me acuerdo de eso. Y ambas enjuiciaron a Magali ambas la demandaron uno por invasión de la privacidad y otro por difamación. Yesabela que la demandó por difamación perdió y Mónica Daro que fue por invasión de la privacidad ganó pero igual Mónica Daro se tuvo que ir del país a Estados Unidos porque ya era tanto del escándalo que uno no puede quedarse donde está. Igual a Kanye West después de que Kanye West le quitó el trofeo a Taylor Swift y hubo todo ese boom y ya te le dijeron compadre ándate a Hawái ves algo ándate a la playa tranquilo. Y que ahora es un predicador. Y ahora es un predicador. Los caminos de la vida son cualquier cosa. Como diría pero algo quería decirte respecto a ese tema y es que ya se eso en los 90 se boceaba mucho que mucha de la gente que trabajaba en televisión ejercía paralelamente uno de los oficios más antiguos. Sí, claro. Y eso no era una sorpresa pero pasa que somos muy cucufatos en otros países en otras ciudades que personas que ejercen la prostitución o qué sé yo o incluso actrices porno no son como mal vistas ¿no? Bueno, sí puedes postular si quieres algunas han postulado a congresos algunas se han convertido en figuras tal cual y a mí siempre me pareció que probablemente al igual con lo que conversamos hace un rato ¿no? Esto de bueno, sí pues no es una trampa para alguien que ya sabías y me veo más jugado ¿no? Podrías en todo caso haberle negociado algo y decirle oye mira voy a presentar tu otra faceta de vida ¿no? Así es claro uno no invalía a lo otro y no tiene nada pero bueno finalmente quisiera recomendar a partir de esto una película que se llama La vida de los otros de Florian Bond si mal no me equivoco es Van Dommersmag una película que ganó a Mejor Película Extranjera en los Oscars del 2006 La vida de los otros es que escuchaba todas las conversaciones buenísima película esa película es increíble buenísima película sí a ver para que la gente que no entiende una sinopsis chiquita ¿no? dentro de la Alemania Oriental la Alemania comunista había una organización que se llama la Stasi ¿no? la Policía Federal que se encargaba un poco de ver si el rancho estaba ordenado o no y uno de ellos una de las misiones era observar a gente no artistas o diferentes personalidades que un poco por ahí ¿no? pudieran ser peligrosas para el establishment ¿no? para el sistema y le encargan a nuestro personaje principal que vaya a la casa de un dramaturgo famoso y que ponga micrófonos en toda la casa y que escuche y haga un informe y él poco a poco empieza a desarrollar ¿no? una relación más allá de lo tradicional y uff muy buena película 100% recomendada ahora sí ya le estás dando algo que ya hay vamos a estar dando terreno conocido a la gente de Wong Karwai no por favor que le diga a Jovan Tomás es que le dé una oportunidad de todas maneras ha sido un excelente primer vlog mi hermano ¿te parece? mil gracias sí bien ahí vamos Carlitos debe estar ahí listo para hacer sus comentarios abajo ¿no? por favor los troles igual es mostrar leer todos los comentarios ah genial lo mejor la semana pasada que tuvimos a dos compares de invitados nos compares Pásenle Prensio y a Carlitos Cruz a ley la cantidad de comentarios de apodos buenazo una exquisitez una exquisitez creo que no hay nada más divertido que leer los apodos claro muchas gracias a la gente de Calimot bienvenidos acá sí claro mucha gente a la gente de Calimot con estas zapatillas que la he destruido en el matrimonio si te vi vi una foto ahí también a la tela sí 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 obvio si he visto The Irishman tenía que estar bien acharlado de todas maneras estoy en la tercera parte sí 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 ahí te cuento vale la pena bueno gracias y vayan por favor al Instagram de Calimot y denle el saludo monoquial en el último post por favor que nos veremos con Renova con suerte con suerte listo nos vamos al siguiente bloque ¡Gracias!